La trayectoria ha editado nueve álbumes, acaba de editar un compilado con sus más grandes éxitos. En 1988, Michael Jackson le invitó a que fuera la telonera en los 34 conciertos de Jackson en su gira europea. Aquí está, de Inglaterra canta y este es el aplauso para recibir a Kim Wilde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!